Súbeme la radio Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago un mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en vela y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, cada madrugada No encuentro de ningún modo, devorar nuestra historia A su salud bebiendo, mientras me quede aliento Solo me estoy pidiendo, rompete silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol No me dejes en esta zona, no te pido, ven a te digo, vuelve conmigo Si tu me llamas te juro que pa' allá voy yo Quiero verte ya, ya no aguanto más, quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Tráeme el alcohol Súbeme la radio